A veces resulta raro encontrar la palabra política vinculada a la escuela. La política es la participación dentro de la polis, ¿no? La palabra ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía en la escuela, es que estamos aprendiendo a convivir en la diferencia con ciertas reglas de juego en la sociedad. Y vamos a hablar algo de lo que han sido las tradiciones de educación política en la escuela argentina, porque la educación política ha sido el origen de la escuela, ¿no? Cuando Sarmiento plantea la construcción del sistema educativo, habla de educar al soberano, es decir, le damos a la sociedad la posibilidad de votar, pero hay que educar al soberano. Y en el pensamiento de Sarmiento había una idea de lo que significaba educar al soberano. Lo que tenemos que preguntarnos es, 105 años después, qué significa ese desafío en la actualidad, porque la escuela sigue teniendo un desafío de educación política, pero no el mismo desafío. Siempre que me encuentro en estos espacios y encuentro muchos colegas con interés en que pensemos juntos los problemas de la educación, me lamento porque a veces la sociedad argentina no acompaña muchos de los esfuerzos que está haciendo la docencia argentina por pensar lo que nos ocurre y tratar de mejorar lo que hacemos cotidianamente. Ojalá la sociedad vaya entendiendo y acompañando algo de este esfuerzo que estamos haciendo y creo que en todo el país se está atravesando esta situación. Vamos a trabajar hoy sobre la construcción de ciudadanía. Estamos en una época electoral, tenemos una larga serie de elecciones en el año y a veces pareciera que cuando hablamos de democracia todo se reduce a ir y poner un papelito en la urna. El acto eleccionario es un acto muy relevante en cualquier sistema democrático, pero no es eso lo más importante ni lo único que hace que una sociedad sea más democrática. Vamos a trabajar hoy acerca de cuáles son los rasgos que hacen a una sociedad democrática y cómo podemos contribuir desde la escuela a la construcción de esos rasgos en las personas con las que estamos trabajando cotidianamente. Me parece que tenemos varias cuestiones para trabajar propias del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario. Algunas de las cuestiones que nos implican cotidianamente hoy en este desafío, pero también algunas de las tradiciones que han atravesado el trabajo de la escuela y que siguen permeando muchas de nuestras prácticas y de nuestro sentido común cotidiano en las escuelas.